Rascal, el mapache El semblante solitario de papá 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 ¿Tienes algún problema? No soy yo, es papá, se encuentra un poco mal desde anoche Oh, vaya, lo siento Seguramente ha pillado un buen resfriado por estar al aire libre durante la última tormenta de nieve Sí, es probable, Oscar, pero no creo que sea únicamente por eso ¿Por qué crees que no es solo por eso? ¿Qué significa eso, Sterling? ¿Es que tal vez hay alguna otra razón? Vamos, ¿por qué no nos cuentas lo que ha pasado? Sterling, Sterling Bueno, pues... Sí, estoy aquí Ya he terminado el examen Gracias, doctor Doctor, ¿podría decirme cómo está mi padre? No tiene nada serio, no debes preocuparte Ahora lo que tiene que hacer es quedarse en la cama Sí, doctor Tu padre fue demasiado imprudente al comenzar a trabajar sin haberse recuperado lo suficiente Espero que la experiencia de la tormenta de nieve le haga reflexionar Yo también espero que le sirva de experiencia, doctor Debe estar unos cuantos días sin salir de casa, descansando Una recaída podría ser peligrosa Yo ya le he recordado los riesgos que corre, pero si insiste en volver a trabajar antes de tiempo, no dudes en impedirlo Así lo haré, pero mi padre es muy cabezota Entonces te diré una cosa Escúchame bien, Sterling Tu padre tiene fatiga acumulada desde hace tiempo Y para recuperarse tiene que descansar una buena temporada Ya lo sé, doctor Y... ya sé que no es de mi incumbencia, pero... ¿Qué? Continúe Creo que va a ser demasiado para ti ocuparte de la casa y cuidar de tu padre Además, tienes que ir a la escuela No se preocupe, doctor Ya estoy acostumbrado a ocuparme de la casa y no pasará nada porque deje de ir a clase unos días Creo que os hace falta un ama de llaves, Sterling Yo mismo puedo buscaros una Necesitáis a alguien que os ayude Gracias por su ayuda, señor Pero por ahora prefiero seguir haciéndolo todo yo solo Ah, con que sí, ¿eh? Por lo que veo me parece que eres tan testarudo como tu padre, ¿no, Sterling? Sí, doctor Bueno, no me entienda mal No, os aprecio mucho a ti y a tu padre Toma, aquí tienes la receta Ve a la farmacia a comprar los medicamentos Sí Y sigue cuidando a tu padre Yo vendré mañana a visitarle Bien, disculpe las molestias, doctor Hasta pronto Y vuelvo cuando quiera Gracias Adiós, Sterling Voy a ir a ver cómo está mi padre No, Rascal, no Tú no puedes venir Oscar, quédate con Rascal Vamos, ven aquí, Rascal Y juega conmigo Papá, el doctor dice que no tienes nada grave Que no hace falta preocuparse por tu enfermedad ¿Quieres un trapo húmedo para la frente? No, ya estoy mucho mejor No tengo tanta fiebre como antes, hijo ¿Seguro? No falta nieve para empapar trapos Tranquilo, ya me encuentro mucho mejor Bueno, entonces voy a ir a comprar los medicamentos Gracias, Sterling El doctor ha dicho que tienes que estar varios días en la cama Sí, a mí también me ha dicho eso Y si intentas volver a trabajar sin estar recuperado del todo, te lo impediré No te preocupes, Sterling Ya he tomado la decisión de no volver a trabajar durante una buena temporada Es un alivio oírte decir eso He oído algo abajo ¿Hay alguien en casa, verdad? Sí, Alicia y Oscar han venido a verme Tal vez hayan venido a verte porque estaban preocupados al ver que no has aparecido por la escuela ¿No te parece, Sterling? Sí, tal vez Lo siento, hijo Creo que lo mejor será que mañana vuelvas a ir a clase No hay ningún motivo para que te quedes en casa Ya has oído al doctor, no es nada grave Sí, ya lo sé Pero ya veré yo mañana por la mañana si vuelvo a la escuela o no Es una buena idea Así Sterling podría volver a la escuela con más tranquilidad Aunque no pueda hacer todas las tareas igual que un ama de llave Siempre será mejor que dejar a su padre enfermo solo en casa Sí, tienes que decírselo Muy bien ¿Qué es lo que vas a hacer, Alicia? Se lo digo Alicia me ha dicho que le va a pedir a su abuela Clarisa ¿Que le va a pedir qué? Como no quieres tener un ama de llaves Había pensado que no te importaría que mi abuela viniera a ayudarte ¿Qué dices? No estaría bien pedirle eso Seguro que aceptaría, encantada En casa no tiene casi nada que hacer y se aburre como una hostia Solo tienes que dejarla que te ayude con algunas cosas para tener menos trabajo Es verdad, pero no sé si papá No intentes poner excusas No hay más que hablar Mi abuela vendrá a ayudarte con las tareas de la casa Además, también puede ocuparse de tu padre Es una gran enfermera ¿Y tu abuela estará de acuerdo en venir? Por supuesto Te doy mi palabra de que le hará mucha ilusión ser vuestra ama de llaves Será una gran alegría para ella el poder ayudaros ¿De verdad? Vamos, Rascal, no seas malo Suéltame el pelo, Rascal ¿Quieres que te lo coja, Alicia? Sí, por favor, toma ¿Cómo puede ser tan malo, Rascal? Rascal es muy travieso Y las amas de llaves no quieren dejarla entrar en casa Porque dicen que revuelve mucho Además, como está siempre jugando Se ensucia y luego mancha todo el suelo Toma la cartera Menos mal que tu abuela Clarisa ya conoce a Rascal Espero que no le importe mucho si entra en la casa y mancha un poco el suelo Sí, no te preocupes Seguro que mi abuela sabrá arreglárselas Más le vale, porque Rascal es un elemento de cuidado ¡Pobre abuela! Bueno, hasta mañana le diré a mi abuela que esté en tu casa antes de que vayas a la escuela Siento mucho que tenga que levantarse tan pronto Ah, no importa, a mi abuela siempre le ha gustado madrugar Y ahora ve a la farmacia Pero tendría que decirle algo, ¿no? Ya me encargaré yo de eso Hasta mañana, Sterling Adiós, Alicia Adelante ¿Quieres que te prepare algo de cenar, papá? ¿No es un poco tarde ya para cenar, hijo? Sí, ya he venido antes, pero como estabas dormido he preferido esperar Está bien, ya me levanto No, no, es mejor que no te levantes de la cama Te traeré la cena aquí Siento mucho darte tanto trabajo, Sterling Olvida eso ahora ¿Tienes apetito? Sí, tengo hambre, sí Estupendo Espero que la fiebre siga bajando y mañana me encuentre mejor Así podrás ir a la escuela más tranquilo Muy bien Además, la abuela de Alicia va a venir a ayudarnos a partir de mañana ¿Cómo? ¿La abuela de Alicia? Sí, Alicia me ha dicho que su abuela Clarice aceptará encantada a venir a ayudarnos Agradezco de todo corazón su ayuda Perdona que haya tomado yo solo la decisión sin contar contigo, no quería molestarte No importa, hijo, si Clarice se ocupa de la casa, tú podrás ir a la escuela sin tener que preocuparte de nada Me alegra mucho que la abuela de Alicia quiera ayudarnos, es una gran persona A mí también me alegra mucho oírte decir eso Bueno, a ver si acaba ya la mala racha Últimamente soy una carga y no hago más que dar problemas a todo el mundo No digas eso ¿Qué ocurre ahí abajo? Voy a ver qué pasa Rascal, ¿pero qué haces? Vamos, deja eso Esa pasta era para la cena de papá Vamos, fuera Esa comida no es para ti, dragón La has hecho buena No has dejado nada Tendré que volver a prepararla Y tú, Bowser, podías haber estado un poco más pendiente de Rascal, ¿no? Buenos días, Sterling Buenos días, gracias por molestarse en venir tan pronto, abuela Clarisa No tienes por qué darme las gracias, no me cuesta nada madrugar Bueno, Sterling, ¿qué es lo primero que quieres que haga? Nada en particular, lo que usted quiera Dime, ¿está tu padre aún en la cama? Sí, y todavía no le he llevado nada para desayunar Por favor, cuando se despierte, súbale alguna cosa Así lo haré, descuida De momento voy a arreglar y limpiar un poco la casa ¿Te parece bien, Sterling? No hace falta que trabaje demasiado, abuela Clarisa ¿Por qué no se toma una taza de té antes de empezar? Sí, tienes razón, Sterling No hace falta que empiece a limpiar ahora mismo Puedo hacerlo después de que te vayas a la escuela Sí, me tomaré una taza de té Voy a buscar la taza No te molestes, ya puedo ir yo ¿Dónde están las tazas? En aquel armario Vamos a ver Están todas las cosas mucho más ordenadas de lo que yo esperaba Aún tengo las manos congeladas del frío que he pasado desde casa hasta aquí ¿Dónde puedo encontrar la escoba, Sterling? Sí, es verdad, a veces rompe platos o tazas Antes de marcharme le pedí que se asegurara bien de cómo estaba papá por si intentaba levantarse Me pregunto si no va a dar problemas en vez de ayudar, ya no estoy tranquila Papá está muy agradecido, Alice Espero que lo siga estando después de que mi abuela lleve varios días en su casa ¿Qué te pasa, Rascal? ¿A qué vienen esos chillidos? ¿Pero a dónde va? Tiene usted que quedarse en la cama, vamos Ya lo sé, pero es que tengo que... Vamos, no hay excusa que valga Sterling me ha dicho que no debe levantarse usted de la cama Vamos, vuelva inmediatamente a su habitación Que no tenga que repetírselo, ¿eh? Sí, ya lo sé, pero primero tengo que ir a hacer una cosa, por favor, Clarisa Vamos, a la cama Por favor, tengo que ir al... Tengo que ir al lavabo ¿Cómo? ¿Ir al lavabo? Sí, es que el único lavabo está en la planta baja Claro, yo no sabía que... Buenos días, señora Yo venía a ver al señor North Lo siento, el señor North está en cama enfermo Sí, eso ya lo sé, señora Bueno, entonces será mejor que vuelva dentro de unos cuantos días Por favor, señora, déjeme entrar Tengo que verle ahora, es algo muy importante No insista, ya le he dicho que el señor North está enfermo y en cama Una pregunta, señora ¿Sería tan amable de decirme quién es usted? Sí, mi nombre es Clarisa Stevenson Oh, claro que sí Usted es la madre del jefe de estación, ¿verdad? ¿Nos hemos visto usted y yo antes de hoy? Sí, yo la he visto en varias ocasiones por la calle Además, he oído hablar mucho de usted ¿Ha oído hablar de mí? ¿Y qué es lo que ha oído? Dígame ¿Qué importancia puede tener eso ahora, señora Stevenson? Mire, yo he venido aquí para hablar con el señor North Es un asunto muy importante No, no y no No le dejaré pasar hasta que no me cuente con pelos y señales lo que ha oído de mí Bueno, si no hay otro remedio Clarisa, ¿quién ha venido? ¿Alguien que pregunta por mí? Sí, señor North, soy yo, David Ah, buenos días, David, pase, por favor Ya hace un buen rato que lo intento, pero esta señora no me deja moverme Déjele pasar, Clarisa, tenemos cosas muy importantes de qué hablar ¿Sí? Sí Adelante He oído que está usted enfermo Sí, la salud me ha jugado una mala pasada Lo siento, hubiera preferido encontrar en otro estado, señor North No se preocupe por mí, ya estoy mucho mejor, David ¿Le importa si subimos a mi habitación? Prefiero estar tranquilamente acostado mientras terminamos de arreglar esos asuntos Dado mi estado de salud, tal vez podría desmayarme si usted me trae alguna novedad muy desagradable No diga eso, señor North Voy a meterte un ratito en la jaula, pero como ha sido buen mapache, cuando termine de limpiar la sala volveré a dejarte entrar ¡Oh! ¡Rascal! ¡Oh, Rascal! ¡Rascal, vamos! ¡Ven aquí enseguida! ¡Vamos, Rascal! ¡Vuelve aquí! ¡Rascal! ¡Te he dicho que vengas aquí enseguida! ¡Es que no me has oído! ¡Vamos, Rascal! ¡Esterling va a volver de la escuela en cualquier momento y no le gustará nada verte fuera de tu jaula! ¡Vamos, Rascal! ¡No seas tan travieso! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Rascal! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rascal, por favor! ¡Bowser! ¡Vamos, Bowser! ¡Coge a Rascal! ¡Vamos, Bowser! ¡Coge a Rascal! ¡Oh! ¡Muchas gracias, Bowser! ¡Oh! ¡Ya verás cuando te coja! ¡Hola, abuela Clarisa! ¡Hola, Sterling! ¡Hola, Alicia! ¡Hola, abuela! He venido a ver si te estabas portando como una auténtica ama de llaves. Con que esas tenemos, ¿eh? Así que mi nieta no confía demasiado en mí. ¿Qué tal está mi padre, eh? Yo diría que está mucho mejor, Sterling. Ahora mismo está recibiendo a una visita. ¿Una visita? ¿Ya se ha levantado de la cama? Oh, está en su habitación, así que tal vez siga acostado. Pero olvides ahora, vamos a merendar. He preparado unas pastas. Gracias, Alicia. También puede quedarse, ¿verdad? Bueno, si es tu invitada, yo no puedo ponerme, Sterling. ¡Qué rencorosa eres, abuela! Buenas tardes. Buenas tardes, Sterling. ¿Es usted la persona que ha venido a ver a mi padre, verdad? Sí, he estado hablando con tu padre. Ojalá se recupere cuanto antes. Hasta pronto, Sterling. Adiós, señor. Hasta pronto. ¡Eh! ¡Oiga! ¡Espera un momento, por favor! ¡No se vaya! Vamos, señor Davey, por favor. ¿Y qué es lo que ha oído usted de mí en la ciudad? Vamos, cuéntemelo. ¿Eh? Vamos, tiene que contármelo. Necesito saberlo. Bueno, yo... Vamos, dígamelo, rápido. He oído que es usted una señora muy inteligente, muy distinguida y muy elegante. Y he oído también decir que tiene usted una mano excelente para la cocina. ¿Sí? ¿De veras? Por supuesto. Adiós, señora Stevenson. Abuela, dime qué le estabas preguntando a ese señor. Esperad un poco. Ahora os lo cuento. Alicia, ¿sabes qué dicen de mí en la ciudad? Que soy una señora muy elegante y muy distinguida. Pues yo no lo he oído nunca. Ya sabes lo que tienes que hacer, querida nieta. Prestar más atención. Bueno, voy a por las pastas. Abuela Clarisa, ¿sabes de qué han hablado el señor David y mi padre en su habitación? No lo sé, pero creo que no era un asunto muy agradable. Voy a subir un momento a ver qué tal está papá. Oh. Buenas tardes, papá. ¿Eh? Ah, eres tú, Sterling. He llamado a la puerta y como no respondías... Lo siento, estaba completamente concentrado pensando en otra cosa. ¿Qué tal estás, papá? ¿Ya te encuentras mejor? Sí, hijo. Ya me encuentro mucho mejor. ¿Eh? ¿Qué hacen todos estos papeles en el suelo? Se habrán caído. Dime, papá, ¿de qué has hablado con el señor David? ¿Hay novedades? ¿Qué tal? Sterling. ¿Sí, papá? Tengo malas noticias que darte. Se trata de los ranchos. Voy a tener que dejar en otras manos los ranchos de Dakota del Norte y Montana. ¡Papá! Pero, ¿por qué? Y eso no es todo. Es muy probable que dentro de poco también perdamos otros ranchos. Oh, eso no puede ser. Papá, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Lo siento, Sterling, pero en este momento las cosas están muy mal. ¿Qué has estado haciendo, Sterling? Se te va a quedar el té frío. Vamos, ¿qué te pasa? ¿No te gustan las galletas? Coge una. Sí, están muy ricas. Vamos, coge una galleta. Vamos, come, hijo. Es que has perdido el apetito. Son muy ricas, ¿verdad, Alicia? Sí, son muy ricas, abuela. Están deliciosas. Sterling. ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras, Sterling? Sterling. Sterling, ¿qué te ocurre? ¿Por qué lloras? Cuando recuerdo lo sucedido, me siento muy avergonzado de haber llorado delante de Alicia. Pero mi llanto no era porque mi padre hubiera fracasado en reconstruir su negocio, sino porque nunca le había visto en aquel estado tan triste y solitario. ¿Qué te pasa? Sterling. 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 A partir del día siguiente, muchas personas vinieron a ver a papá que aún no se había restablecido por completo. La casa no era un lugar tranquilo Y papá decidió enviarme de nuevo con el tío Fred Papá me prometió que volvería a casa en unos 15 días, pero... Para que su padre no esté tan preocupado Sterling se ha ofrecido voluntariamente a irse a vivir durante unas semanas A la granja de su tío Fred En la granja siempre hay cosas que hacer y donde ayudar Allí no queda tanto tiempo para darle vueltas a la cabeza El día de su llegada sucede algo emocionante Una de las vacas va a dar a luz un ternero Y Sterling se propone no perderse el acontecimiento Aun cuando suceda en plena noche ¿Cuándo tendrá lugar? Eso lo sabréis en el próximo episodio titulado El ternero se pone en pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!